Queremos especificar las medidas de aislamiento preventivo sobre la población mayor de 70 años. Esta medida se aplica esencialmente por el mayor riesgo que se representa de acuerdo con la evidencia científica en la afectación del coronavirus. La población mayor de 70 años puede llegar hasta tener un 15% de mortalidad en la afectación por coronavirus. Por esa razón, el presidente de la República, el gobierno nacional y en el ámbito de la emergencia sanitaria, se ha tomado la decisión de pedir un aislamiento preventivo de la población mayor de 70 años. Recomendación es arrancar de la manera más cordial y amable, trabajando con nuestros adultos mayores, recomendándoles la importancia, la medida, la seriedad de hacer el confinamiento, que es una medida que busca esencialmente protegerlos a ellos y también que haya todo el apoyo logístico y demás en las comunidades para soportar a nuestros adultos mayores.